¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Javier López Díaz, usted y yo ya nos conocemos de hace mucho, pero mucho tiempo, 30 años en buenos días y muchos años en redes, después de 10 años nos quitaron la cuenta Twitter institucional de 5 Radio, estamos empezando con una nueva cuenta que usted ya conoce y yo quiero empezar también con la mía propia, mire, empezar con arroba red López Díaz, compartiendo también información, contenidos, comentarios, lo más importante que usted necesita saber, rumbo a la casa, a la oficina, al trabajo, a la escuela, lo más destacado de Puebla, México y el mundo, pero sobre todo de Puebla, porque a Puebla le interesa lo que pasa en Puebla, hágame un favor, hágame viral, por favor, compartan sus grupos de chats entre sus amigos, a través de sus grupos y redes, voy a estar muy, muy agradecido, arroba red López Díaz, repito, arroba red López Díaz, sígame y hágame un favor, hágame viral, gracias, hasta pronto.